Tenemos que dejar de estar en el vagón de cola como se lo propuso la anterior consejera para pasar a ser el motor, para pasar a tener una sociedad y para el Partido Popular es inconcebible que después de 12 años este plan de bilingüismo sea tan escaso aún y no dote de la opción o de la obligatoriedad, mejor dicho, del estudio del segundo idioma por igual en todos los centros educativos.